Hola chicos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Este vídeo va a ser un vídeo corto, lo que pasa es que hace muchísimo calor, aquí es verano, pleno verano, pero no quería perder la oportunidad de enseñaros una salsa probiótica y muy fresca que pega súper bien para babacoas, de carne, pero también en verduras o patata asada. Es una salsa que sólo recomiendo. El origen de esta salsa es de Grecia, el famoso tzatziki. Lo que pasa es que en Grecia lo hacen a base de yogur. Nosotros, para introducir más bacterias buenas, lo vamos a hacer con nuestro kefir, kefir de leche. A mí me encantan todos los fermentos y especialmente el kefir, porque el kefir tiene un montón de bacterias buenas que son los probióticos y esto es muy muy bueno para nuestro intestino y así para nuestra salud. Bueno, vamos al grano, me estoy asando tanto calor que está haciendo aquí, por eso os cuento ahora la receta. Vamos a los ingredientes. Para esto necesitamos más o menos un litro de kefir, pepinos, según el tamaño uno o dos pepinos, ajo, un manojo de cebollino, si no tenéis cebollino, también cebollas frescas el verde o simplemente perejil, también vale. Además necesitáis aceite de oliva, sal y vinagre para alinear la salsa. Como herramienta, un rallador para rallar el pepino y un colador para colar el kefir, porque el kefir es muy líquido. Y ya empezamos con la elaboración. Dos o tres horas antes o la noche antes, colamos el kefir con un filtro de tela para eliminar algo de suero. Aquí tenemos el colado que ha bajado y esto es lo que ha salido de suero. Y esto es suficiente, simplemente que el kefir no esté tan líquido. Por eso hemos colado el kefir para sacar todo ese suero. Ya lo vamos a echar en un bol. La consistencia ahora es como el yogur. No hace falta que sea más espeso. Así ya se puede usar. Es simplemente que el kefir no esté tan aguado o tan líquido. Lo dejamos al lado. Cortamos nuestro cebollino. Y el cebollino al kefir. Una vuelta. Cortamos los ajos. Y lo picamos. Y lo picamos. Yo tengo esa prensa, pero cualquier prensa o corta lo pequeño. Lo mezclamos también. Ya solo falta el pepino. Lo vamos a pelar. Antes vamos a coger una y vemos si pelamos la segunda. Cogemos una ralladura y lo rallamos. Esto es la ralladura de un pepino. Lo echamos también. Y lo mezclamos. Yo te haría con un pepino. Está muy bien. Así. Si queréis podéis echar más, pero así ya está bien. Bueno, ya solo hace falta alinear esa salsa. Y esto lo hacemos igual como cualquier ensalada. cogemos sal. Un poquito de aceite. Y algo de vinagre. Y lo mezclamos. Bueno, y ya estamos. Bueno, esta ha sido la receta. Espero que os haya gustado. Es súper fácil de hacer. Súper rápido. Salvo el colado del día antes. Pero de verdad vale la pena probarlo porque es riquísimo. Y súper fresco para cualquier comida acompañante. Y especialmente carne, verdura o batata. Y cuando lo hayas probado, ponme un comentario abajo. Qué os pareció. Con qué lo habéis comido. Y qué recomendación tenéis. O si tenéis algunas dudas, yo intento contestar absolutamente todos los comentarios. Y más no voy a decir porque estoy en mi propia salsa y con ganas de volver a la ducha. Solo quiero decir, si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campanilla de notificaciones para no perder ningún video. Intento de subir más videos, que ya os contaré todo lo que ha pasado en ese tiempo, base a un story time. Aún necesito organizar un poco porque ya ha pasado mucho. Y hasta allí, disfrutad del verano. Un beso muy grande. Y hasta la próxima. Tenemos una salsa probiótica que pega súper bien para el verano. El origen de esta salsa es de Grecia. El famoso tzatziki. No sé, mucha gente ya lo conoce. Para el yogurt, como lo hacen ellos, usamos el kefir. Y este es para...